La Asociación de Desarrollo de la Comunidad de San Andrés realizó un homenaje a todos aquellos que hicieron proyectos y trabajaron para la mejora de la comunidad desde hace años y en distintos campos. Todos aquellos pioneros que con su esfuerzo fueron desarrollando poco a poco la comunidad. Las voluntarias alemanas Sofía y Paulín se involucraron en este homenaje para agradecer a estas personas su trabajo y dedicación para su comunidad. Eso trata de la historia del barrio San Andrés. Nosotros somos voluntarias Colpín y queríamos hacer como un proyecto independiente que existe en todo el mundo. Queríamos participar en un proyecto de arte y empezamos a contactarnos con los que están muy activos en este barrio, con la seguridad comunitaria, con la Asociación de Desarrollo y con ellos empezamos a unirnos y hacer ese proyecto que trata de cómo se desarrolló ese barrio, se trata de cómo empezaron el camino de ese barrio. Ellas nos cuentan que esta iniciativa es importante y que se realicen otros países para dar a conocer a la misma comunidad, todo lo que pasaron los pioneros para poder mejorarla. Nosotros pensamos que es muy importante valorar el trabajo que hicieron los fundadores o la gente que vivió aquí mucho tiempo. Y por eso hicimos este proyecto y también es muy bonito participar en este proyecto mundial y creo que la mayoría no lo conocía antes aquí en el barrio y así también es bonito que conozcan nuevas cosas. Es un ejemplo para la juventud, ellos podrán conocer la historia de la zona, también agruparse para colaborar y en un futuro realizar proyectos en pro de su comunidad. A la reunión que se realizó en el Salón Comunal Las Gravilias el domingo 28 de junio, fueron personas de toda la comunidad que no se conocían pero que allí se reunirían con un mismo objetivo, que pudieran conocer a los homenajeados y su historia. Algunos de ellos estuvieron presentes en la misma. El director de la escuela 12 de marzo se ofreció a que aquí se iba a hacer la escuela y que ellos iban a hacer, el director de la escuela 12 de marzo iba a venir a coger este como una sucursal. Y ahí empezamos y mi queridito hubo, 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 hubo maestros. No había dónde meterse. Entonces empezaron a trabajar y fue algo tan sorprendente, ¿verdad? En ese tiempo que aparecieron personas para ayudar a hacer un plantel, para quitar la caña que había, para ver dónde se hacía, para hacer dónde dieran clase. Sí, la educación y los maestros que habían. Muy bien, me parece muy bueno, bastante aceptable para todos, ¿verdad? Para que muchos vean que hubo bastantes fuerzas en aquel tiempo, ¿verdad? Que estábamos nosotros empezando a trabajar en Barrio San Andrés. A un costado del salón, en la pared, se encuentran las fotografías de los pioneros homenajeados en esta reunión comunal a modo de agradecimiento por su labor y ejemplo.